Nemae, me morenita, se ve a ver en cutuba Puyo a ti, ya hay anduba, lo que ya ahora vive Pa' escapa, nere, empece, que cuida, no llevo en Cuba Puyo a ti, ya hay anduba, lo que ya ahora vive Pa' escapa, nere, empece, que cuida, no llevo en Cuba Pa' escapa, nere, empece, que cuida, no llevo en Cuba Pa' escapa, nere, empece, que cuida, no llevo en Cuba Mi también, se enigo, se, arovia, opele, ma'e Por y te, era, pa' que sea, o, pupice, de poder Hay yu, que, u, minere, empece, a pesa, vente, que, ah Se, yo, pire, deja, hua, o, yoy, no, na, mañana Eta, ara, y, corire, ue, ae, empece, que cuida, ayuba, y, que, a, gese, a, o, yaya, ibanema, eh Por algo se me ningé o sopa o mi sacata Me arroñé en mi base que hui o mo bebé Mi tamí se adigo ese arrovia o penema e Por que te ramo a que sea o cupí se recude Hay yo que un minero empecé a pesar de que hay Hay yo que un minero empecé a pesar de que hay Oño en una mañana